En un escenario llamativo, sin mujeres y multimillonarios, con turbantes en los sillones de primera fila, la WWE desarrolló su evento especial Greatest Royal Rumble, realizado en Arabia Saudita. Todo comenzó con la pelea que convocó a dos de sus mayores íconos, Triple H, yerno del dueño y uno de los ejecutivos más importantes de la compañía, y John Cena, con una carrera en Hollywood cada vez más relevante. Sobre la pelea, digna más de una exhibición que dé un pay per view, propiamente tal en el que hubiese una historia en juego, solo basta remarcar que el cierre se concretó luego de que Triple H lograse resistir un ajuste de actitud y John Cena hiciese lo propio con el pedigree. Y tal como era de esperarse, todo concluyó, con John Cena alzándose con la victoria, tras dar pie a una secuencia llamativa en la que Triple H no pudo hacer nada ante sus ajustes de realidad. Con un John Cena celebrando y agradeciendo a las autoridades de Arabia Saudita por la hospitalidad que le han dado a todo el elenco de WWE, y también agradeciendo por el apoyo que los fanáticos le han brindado para estos difíciles momentos en su vida personal, luego del quiebre con Nikki Bella. ¡Gracias!